Juan Carlos, cuéntanos un poquito, ¿qué encontró en Cumbayá en este proyecto de un club joven que ha ido creciendo con los años? No, primeramente creo que el proyecto, el proyecto que tuvo Cumbayá, de que me comentaron, de que estábamos en la Serie B, fue muy bueno. La seriedad de esta institución también creo que es lo importante. 35 años antes de empezar a Cumbayá, ¿pensó algún momento en retirarse y este es un nuevo aire que cogió en su carrera? La verdad sí, 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 antes de llegar acá tuve ese pensamiento de ya retirarme, de hacer un paso al costado, pero creo que Cumbayá me abrió las puertas para seguir jugando al fútbol, que es lo que me gusta y la verdad me convencieron y ya voy para tres años acá y estoy muy contento y ahora mismo me voy agradecido con la institución. ¿Ha pasado en los principales equipos del Ecuador, campeón nacional, campeón en Europa, mundialista? ¿Le falta algo a Juan Carlos Paredes en su carrera y algún pendiente? No, la verdad, he ganado muchas cosas en el fútbol. Puede ser que me haga falta de seguir jugando, jugar bien todos los partidos, pero ahí contento, contento con lo que he hecho hasta ahora. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir un mundial, de ser mundialista, de estar defendiendo la tricolor en la Copa del Mundo? No, jugar un mundial es algo impresionante, es algo que todo futbolista quiere hacerlo. Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar un mundial y eso uno se lo lleva hasta que se retire porque siempre te van a decir el mundialista, el ex mundialista, entonces eso es un orgullo que uno tiene adentro. ¿Barcelona y Emele, qué representan en su carrera, Juan Carlos? La verdad, de Barcelona no mucho, más le tengo un poco más de cariño a Emele, por lo que viví ahí, quedé campeón en Emele, pudo haber sido también el trato de la dirigencia que estaba antes, trataba muy bien al jugador, no sé ahorita cómo lo estoy tratando y tampoco, no tengo nada en contra de Barcelona porque como ustedes saben los dirigentes pasan nomás las instituciones y pudo haber sido que en el momento que estuve yo no fue un buen trato, pero bueno, me quedo con Emele. Juan Carlos, ¿a quién ve como su heredero del lateral derecho, del extremo derecho de la selección? ¿Quién debería ocupar esa banda en su criterio? No, la verdad, a mí siempre me ha gustado Romario, Romario Caicedo y pensé que él iba a jugar, pero el fútbol a veces te juega una mala pasada, ahorita hay dos opciones que están jugando afuera y si están allá es por algo, por sus condiciones y nada, cualquiera de los que pongan ahí, apoyarlo. Juan Carlos, para finalizar, el fútbol le ha dado mucho fama e inversos económicos, puede ayudar a su familia, pero también le ha quitado privacidad, le ha quitado esa tranquilidad de no haberse afectado por las críticas y que afecta también a la familia. Sí, la verdad, como tú lo dices, el fútbol te da muchas cosas, económicamente, te da fama, pero en lo personal, tranquilo, tranquilo, porque no soy jugador que me dejo llevar mucho por los comentarios. Como ustedes saben, hace unos meses atrás tuve un accidente en mi carro y hubieron muchas personas, la verdad, que comentaban muchas cosas feas, hablaban que tenía droga en el carro. Y son gente que no les importa que atrás de uno hay niños que quieren ser como uno, que quieren invitarlo a uno, no les importa eso, con tal de hacer un comentario, creo que ellos solo comentan. Pero la verdad, gracias a Dios he tenido una familia que siempre ha sido fuerte y me ha apoyado en todas las decisiones que tome.